¡Dos minutos para el lanzamiento! ¡Todos a sus puestos! ¡General! ¡General! ¡Creemos que hay un espía a bordo! ¿Retrasamos el ataque con misiles sobre Londres? ¿Qué? ¡Un espía! ¡Hay un espía a bordo! ¡Ahí está! ¡Abrid fuego! ¡Ríndete! ¡No escaparás tan fácilmente! ¿Qué llevas en el bolsillo? ¡Enséñamelo! ¡Una bomba! ¡No! 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 Cuartel de la OAS Aquí BJ Blazkowicz Despierten al director Díganle que tenemos que vernos en cuanto llegue